hola soy Domingo de tu taller de bricolaje no te pierdas este vídeo vamos a ver lo que podemos hacer con unas cncelas ya verás bueno vamos a empezar por el principio el inicio de todo este proyecto mientras le cuento la historia de fondo iré montando las cncelas las cajas que viene ahí lo tenemos lo estamos viendo y el proceso de instalación como dice el dicho una imagen vale más que mil palabras mientras yo voy haciéndole el cuento de cómo ha sido todo este proyecto de fondo iré montando las cnc no es complicada de montar y como dice el dicho el refrán una imagen vale más que mil palabras pues de fondo lo van a ir viendo de tal forma como siempre si tiene alguna duda ya saben aquí en la parte inferior los comentarios o también también lo tendrás puedes pasar por tu taller de bricolaje y dejarme tu duda o escribirme a contacto arroba tu taller de bricolaje punto com por cierto acuérdate de suscribirte para recibir y activar la campanita como no para recibir las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo ahí estamos viendo el proceso de instalación de la cnc bastante sencillo como estamos viendo el único detalle que hay que tener en cuenta que lo mostraré que ahora se verá y que ahora lo explicaré en los tornillos porque hay tres tipos de tornillos dentro de las cajas y todo lo necesario para realizar la instalación desde la tornillería brida cuando iremos viendo hasta como las herramientas necesarias para realizar montaje en poco tiempo ya tengo montado la estructura sin sujetar con tornillos ahora el siguiente paso pero que es un proceso bastante sencillo no tiene ni mucha complicación bastante intuitivo la instalación y más viendo este vídeo como te comentaba si tiene alguna duda ya saben en los comentarios ahí tenemos dos bolsitas con tres tipos de tornillos distintos tenemos un tornillo el más pequeño ahí lo tenemos que lo usaremos para realizar las conexiones de la estructura unas con otras es la mayor cantidad de tornillos y es lo veremos va en los extremos ahí lo estamos viendo de todas formas a continuación ya le explicaré el porque hay un tornillo de tamaño medio ahí lo tenemos y un tornillo de tamaño superior el tornillo de tamaño medio lo usaremos para la parte superior para el eje superior ya lo veremos a continuación y el intermedio y el largo perdón lo usaremos para esto para sujetar las correas y de paso haremos que con este tornillo lo que haremos que esté largo lo que haremos siempre ahí en el agujero central y el que usaremos para tirar de esa de esa polea y dejar más tenso menos tenso lo que es la correa para que mueva los ejes y el tornillo intermedio al que sujetaremos para colocar este eje superior vale esta barra superior contendrá el eje de movimiento de derecha izquierda y los dos laterales contendrá el movimiento delante hacia atrás de los carros de la cnc y como no el tornillo intermedio que es el largo siempre será que usaremos para atornillar o sujetar esa polea para darle más tensión o menos tensión a la correa que mueve el sistema delante atrás y derecha izquierda bueno entonces como les comentaba al comienzo voy a seguir contándoles la historia una empresa se pone en contacto conmigo para mandarme la cnc y que le haga un vídeo y a cambio yo estaría incluido en un programa de afiliación dejaré por cierto ese enlace de afiliación aquí en la parte inferior en la descripción del vídeo y si alguien quiere comprar la cnc a través de ese enlace de afiliación no le va a salir más caro ni menos caro sino solamente que yo he recibido un pequeño porcentaje no sé si es un 8 por ciento no recuerdo bien pero creo que es un 8 sí por la compra vale a ti no te va a salir más caro ni menos ni más barato solamente que yo si usa ese enlace afiliado afiliado perdón voy a recibir un pequeño porcentaje por en la compra y yo he encantado si quieren comprar compro si no quieren comprar no compro no pasa nada yo ya me encanta quedado encantado con esta máquina hacía bastante tiempo que estaba detrás de esta máquina es más bastante pese me propuse fabricarla de forma artesanal forma casera desde cero pero tiene cierta complejidad y requiere de bastante tiempo y claro el tiempo sabemos que es una cosa que siempre falta no entonces lo ha ido posponiendo los dos poniendo y ya cuando esta gente me comentaron que me iba a matar la máquina totalmente gratuita yo no me lo pensé y le dije que sí encantado de la vida porque yo sé que está una máquina que tiene muchas posibilidades infinitas y bueno ya la construcción lo veremos y podemos trabajar gran cantidad de materiales realizando gran cantidad de trabajo de distintas ídoles es increíble en la verdad que yo estoy encantado hasta mañana te digo hace tiempo que estaba detrás de la máquina está de forma primero artesanal luego ya intenté comprarla pero se me escapaba un poco del presupuesto en estos últimos tiempos la verdad que ha bajado bastante de precio y ya no son precios tan prohibitivos como cuando yo lo estuve mirando en su día hace ya pues unos cuantos años bueno ya estamos haciendo ya la instalación del cableado incluso ahí lo estamos viendo antes y realizamos la tensión de la correa de las correas tanto delante atrás como la superior no puede quedar ni muy tensa ni muy suelta y eso estamos todo cumplido hacemos las conexiones y lo vemos que está identificado por colores eso sí la borna tiene una posición en la que entrar no hay que forzar no hay que empujar con fuerza tiene que entrar suavemente ya que fijarse que tiene incluso unas muescas laterales que hace coincidir en mayo del hembra con lo cual no es complicado las conexiones eso sí hay que pararse un poco y ver esa muesca y esa es la posición correcta en la que entra el macho al hembra bueno ya estamos colocando ya en sí lo que es el láser en el soporte superior en el eje superior y como vemos tiene esa pequeña ruedita que ahora mismo en breve tocaré y esa palanquita lateral pero no la toques la tocaré más adelante y esa palanquita lateral que lo que hace es darle la altura idónea del láser con respecto al material que vayamos a colocar debajo de ella bueno la forma de conexión de la máquina lo tenemos ahí tenemos podemos pasar los archivos para luego imprimir o trabajar grabar o cortar porque esta máquina no sólo graba sino también corta hasta una cierta grosor luego lo explicaré podemos pasar la información con ese que le hemos visto con ese pequeño micro sd en esa tarjeta de memoria podemos meterla en el ordenador descargar los archivos y lo podemos pasarla aquí a la máquina otra forma es con la pequeña antena no sé si lo vieron antes ahora estoy haciendo la atención perdón de la atención de las correas bueno ahí lo tenemos como comentaba antes ni muy tenso ni muy suave y entonces podemos pasar información para que grave o corte la máquina mientras esa tarjeta las tres formas de conexiones que tiene en mente esa tarjeta la información del ordenador a esa tarjeta a esa micro sd de esa micro sd lo conectamos como vimos antes lo metemos en esa ranura en la máquina la láser la máquina cnc láser y pasamos la información otra opción sería por la pequeña antena no sé si lo vieron justo debajo lo que la tarjeta tiene una pequeña antena pues sería por wifi podemos conectar nuestro móvil o un ordenador por wifi y pasar la información la tendremos conectividad por wifi o por último y es la opción que yo he usado sería por usb todos los cables como comentaba antes como comentaba antes todo lo que necesitas viene dentro la máquina no tienes que comprar nada aparte de alimentación todo incluso las herramientas estoy usando la llave allen y viene todo incluido dentro de las cajas y ya tenemos la máquina montada totalmente y ahí ya le voy a dar alimentación y como antes comentaba yo voy a usar el usb para cual conecto el usb por un lado en la máquina y por otro lado y en breve lo veremos al en mi caso un ordenador portátil bueno una vez que está conectado a continuación ya nos vamos a la página web del fabricante de la máquina la dejaré aquí en la descripción del vídeo la x tool la que me han mandado esta que está esta que estoy señalando ahora mismo la x tool de uno pero hay diferentes modelos aquí está todos los materiales que podemos trabajar madera plásticos acrílicos cuero papel metal ropa comida cartón en fin podemos trabajar una cantidad enorme de materiales incluso alguno más que se me escapa sería cuestión de hacer pruebas y tienen varias funciones el único de pega que tiene es que está en inglés como están viendo pero bueno con el traductor o si controlas el inglés pues la información está toda ahí ahí tenemos diferentes ejemplos por ejemplo con madera y lo tenemos diferentes ejemplos que se puede hacer con madera con cuero ahí lo tenemos diferentes cositas que se puede hacer con cuero pusheras etcétera bueno en fin tú le echas un vistazo y ya verá la infinidad de cosas que se puede hacer con ello bueno ahí lo tenemos ya nos vamos ya directamente a descargar el software que es gratuito pinchemos como hemos visto arriba en software elegimos el x tool de uno que esta máquina la que estamos hablando y vemos los requisitos mínimos de nuestro ordenador con el sistema operativo tiene que ser un core y 7 y 3 perdón o una md a 6 con 4 g de memoria en fin pues pinchamos y sistema operativo mínimo el windows 7 yo está yo le instaló incluso en un windows 7 que está está descatalogado ya recibe actualizaciones y ha funcionado sin ningún tipo de problema bueno lo descargamos nuestro ordenador lo ejecutamos y lo instalamos en nuestro ordenador es muy sencillo siempre siguiente 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 next next no tiene nada no sé que quieras algo en particular llevar una carpeta en particular el proceso el mismo como han visto ya se ha instalado el programa pero no aparece la máquina porque porque tenemos que encenderla estamos viendo esa pantalla esa pequeña pantalla inferior que he colocado y ya la he reconocido podemos comprobar en la pantalla superior derecha ya sale laserbox lo primero que nos dice que hay una actualización si queremos hacer la actualización o no de la máquina del software de la máquina por supuesto hacemos la actualización siempre es recomendable tener la última actualización y ya vamos a empezar a usarla vamos a hacer una pruebita la máquina es muy fácil de usar el programa ya verán que es muy sencillo bueno lo primero de todo es poner el material debajo en mi caso voy a usar un pequeño cartón piedra tenemos que bajar esa palanca como comentaba antes y soltar bajamos la palanquita primero soltamos la ruedita estamos viendo esa ruedita que está la mano izquierda colocamos bien la palanquita porque vemos que no está bien colocada ahora esa es la posición eso es para indicar digamos que es un tope para indicar la altura correcta con respecto al material vale cambiamos de material cruzado de material siempre tenemos que hacer esta operación mover la altura de enlace y dejar a la altura correcta para que ella grave o corte de forma correcta a continuación como estamos viendo importamos yo me he descargado esta huella de internet y como hemos visto vamos al menú y ponemos importar el tamaño por defecto es el que tenga dependiendo de que tamaño hayamos descargado y como hemos visto la he reducido de tamaño al reducir el tamaño sale un cartelito en la parte inferior derecha de esa selección en color negro indicándome el tamaño en milímetro también esta plantilla indica el ancho de la hoja en blanco el área de trabajo de la CNC que es aproximadamente de 40 por 40 creo que incluso una parte era un poquito más grande de 40 pero bueno ahí está la cosa y el farming este que voy a apoyar aquí ya he realizado una serie de opciones ahora lo explico el farming lo que hace es que escanea ante empezar a grabar o aportar este hace un escaneo de la zona de trabajo para que tu compruebes farming es un pre una preselección para indicar la zona de trabajo que tu vas a seleccionar que sea que esté dentro del material que no se eche fuera del material vale bueno he realizado la prueba en cartón piedra en madera la máquina permite seleccionar de la parte superior derecha en la selección la velocidad de corte o de grabado bueno ahí está la prueba ahí lo tenemos de la huella ahí tenemos el grabado que hemos realizado vale ahí estoy seleccionando de nuevo vale ahí lo tenemos a yo seleccionado ahora tengo la opción en grave que es grabar y cut que es cortar ahí el material y el material que en este caso de madera y el grosor 3 milímetros el máximo de madera puede cortar 5 milímetros pero te puedes seleccionar entre 3, 4 y 5 la potencia el power es la potencia del láser y el speed es la velocidad tenemos que jugar con esos parámetros tenemos que seleccionar el material que queremos trabajar y además dentro de ahí la velocidad y la potencia del láser todos esos parámetros juntos e incluso indicando si es direccionar o bidireccionar el corte vamos a conseguir el resultado óptimo de todas formas como todo en la vida esto es prueba, ensayo y error como todo no pero muchas cosas en la vida en este caso así hay una serie de manuales los que están en inglés en fin pero yo te recomiendo que hagas un par de pruebas y ya le cogerás el tranquillo a la máquina porque no es otra cosa sino cogele el truquillo a la máquina en cuanto a la potencia y velocidad y dependiendo de lo que quieras hacer y que me material sea cuando hagas una serie de pruebas aquí por ejemplo mira ya he realizado el corte en esa misma madera pero de esta huella he realizado en vez de grabar como el paso anterior ha realizado un corte ahora al usar un material más gordo lo estamos a un trozo de madera de pino es un palo realmente no perdón es un trozo de madera de pino no un palo aunque es madera de palo normalmente es madera de pino pero es de menos grosor por eso ahora estoy viendo lo que estoy cortando ahora que eso es madera de pino que he comprado unos listones hace tiempo y me sobró y ahora estoy ajustando la altura del láser siempre hay que recordar que siempre hay que ajustar la altura del láser adecuado al material que vayamos a colocar debajo importamos en este caso importar el logo de tu taller de bricolaje evidentemente al ocupar todo el espacio en blanco de la plantilla está en blanco del papel en blanco va a ocupar toda la superficie de trabajo y la madera estamos viendo que es pequeñita lo que yo he colocado incluso podemos medirla con el metro y luego tras la de esa medida aquí ahí nos indica en la parte superior que tenemos un metro 100 milímetros 200 300 pues ahí estaría la distancia ¿no? en la parte superior y en el lado izquierdo elegimos en la madera el guasbu la potencia la velocidad que ya por defecto a tu poner el tipo de material ya por defecto sale la velocidad la velocidad y una potencia pero tu la puedes ajustar dependiendo de que grabado quieras con que calidad de definición que tipo de madera sea o el pino o cualquier otro tipo de madera bueno hacemos el farming como comentaba antes le he puesto una sola pasada te digo todos estos parámetros que están aquí en la parte derecha inferior debajo de la potencia y la velocidad son parámetros que hay que ir jugando con ellos para conseguir el resultado óptimo de lo que nosotros queremos y para eso lo mejor es hacer una serie de pruebas yo le estoy mostrando así a grosso modo porque fíjate el vídeo dura 20 minutos y lo estoy mostrando a grosso modo pero bueno es cuestión de hacer pruebitas hasta conseguir lo que queramos y este es otro accesorio que trae la máquina y es para realizar grabados o cortes en objetos redondos circulares cilíndricos la verdad que es una pasada y ahora en continuación lo verán funciona fantásticamente este accesorio permite este accesorio permite realizar grabados o cortes en objetos cilíndricos de 3 milímetros que es el mínimo que para eso estamos moviendo ahí lo tenemos estamos moviendo esa tiene una opción de mover los rodillos uno de ellos se mueve y lo ajusta en la parte más ahí lo tenemos ahí lo indica la posición 1 posición 2 y posición 3 en la posición 1 que la que estoy colocando ese rodillo podemos realizar grabados o cortes de 3 a 50 milímetros en la posición 2 en la posición 2 realizamos cortes realizaremos cortes o grabados de 45 a 60 milímetros y en la opción 3 si seleccionamos la mayor sería de 60 a 70 milímetros con lo cual podemos realizar cortes o grabados en objetos cilíndricos cilíndricos de mínimo 3 milímetros máximo 70 milímetros 7 centímetros bueno realizamos la conexión del motor ahí lo tenemos con el cable que viene evidentemente bien y tendremos que colocar este accesorio siempre de frente hacia nosotros así de esta manera que las letras los dígitos de la posición 1 posición 2 de posición 3 que tiene grabado este accesorio lo veamos frente a nosotros y la conexión es la que queda libre ahí la estamos viendo en la parte superior derecha es la única que queda libre y es para ella para colocar este accesorio para realizar grabados o cortes en objetos cilíndricos y para poder usar este accesorios tenemos que colocar estos suplementos que se las colocaremos a las patas del CNC para levantarlo en la altura y de esa manera poder usar este objeto o en caso de que queramos grabar un objeto plano objeto cilíndrico pero que sea mucho grosor y no quepa debajo del láser pues usaremos estos accesorios son accesorios que se colocan las patas en este sistema de rosca quitamos el tapón que tiene ella ahí ya colocado un tapón negro enroscamos el accesorio suplemento y colocamos el tapón en la parte inferior de esa manera conseguiremos levantar en altura y poder grabar sin problema cortar objetos de mayor tamaño o en caso de usar este accesorio mediremos el grosor del material cilíndrico que vayamos a cortar o a grabar para eso usaremos como no el calibrabador te dejaré aquí en la parte superior derecha de las tarjetas un enlace a cómo usar un calibrador en caso de que no sepa usarlo ajustaremos como siempre tenemos que hacerlo la altura del material con respecto al enlace con la palanquita y la tuerca para ajustar y sujetar la altura correcta colocaremos enlace en la posición en la que queremos que arranque seleccionamos el archivo que queremos grabar en este caso voy a hacer una grabación de la palabra love lo tenemos lo colocamos en la posición la que queremos empezar a grabar hacemos el ajuste en la parte derecha del material que vayamos a usar y si tenemos que tocar potencia y velocidad en mi caso al final le voy a tocar un poquito la potencia como estamos viendo y lo voy a poner unidireccional para hacer una prueba ver qué tal así el número de pasada lo deja igual al final también estoy tocando la velocidad porque como te comento esto es cuestión de ir jugando con esos parámetros hasta conseguir el el grabado en este caso el grabado que nosotros estamos buscando y tenemos que seleccionar en esa pantalla que vamos a trabajar objetos cilíndricos le damos al farming para ver qué área va a trabajar y una vez que estamos de acuerdo con el área que vaya a trabajar ya comenzamos a grabar comenzamos a grabar en este caso siempre al estar ya está trabajando aquí lo vemos en la superior izquierda está trabajando y ahí tenemos ya el resultado escrito love en un objeto cilíndrico de madera bueno aquí tengo he hecho distintas pruebas en diferentes materiales ahí lo tenemos no creo que sea cuero pero como polipiel en un cartón en un papel como no incluso lo he grabado y lo he cortado el papel ahí lo tenemos el corte y la parte inferior derecha tenemos el grabado de este taller de bricolaje también lo he hecho en una goma que es una funda protectora de móviles en fin en un móvil antiguo que tenía para allí tirado en casa lo he grabado en la parte trasera no le ha pasado nada el móvil tampoco funciona en fin en madera ya lo hemos visto ya y así con todos los materiales que se me ha ido cubriendo la verdad que la maquinita es una pasada y permite un montón de opciones bueno si te ha parecido interesante el vídeo dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que vaya haciendo además de apoyar mi trabajo si tienes alguna duda sugerencia ya saben que en la parte inferior en los comentarios aquí también como pueden ver lo he revisado en cristal y sin problemas un saludo y hasta el próximo vídeo